Vení, por favor, nosotros tenemos una contorsionista. Este es el show de contorsionistas, mirá. No, no, pero esperen, no es un duelo de hip hoperas. Vamos a hacerla porque ya... A ver, ¿cómo? Sacate los zapatos, le dijo. ¿Le saco las botas? Sacate. Sí. Sacate las botas. Mirá cómo te lo piden. Mirá que te lo digan en casa así. Mirá cómo te lo piden. ¿Qué, qué, qué, qué? No te escuché bien, ¿cómo fue? ¿Le saco las botas? Cuac, 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 cuac. ¿Qué, qué, 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 qué? Marcelo, no, te lo pido, por favor. Eso era hace 10 años, ahora no. ¿Qué pasó la bonia? Justo a él le van a decir eso. Cuac, cuac, cuac. No puede hablar más. No, mierda, es otra cosa. ¿Qué querés, una pausa? Uy, mi Dios. Uy, mi Dios. Ayudame, Marcelo. Mirá qué buena botas. Sacate las botas, Belén. Belu, Belu. Perdón, mirá, Belu. No, ¿qué hace? Mirá cómo camina, nada, tremendo.